Ciencia y tecnología en Colsarola. Colsarola es el pulmón verde de Barcelona, pero tiempo atrás también fue fuente de recursos naturales que abastecía a sus ciudadanos. Este itinerario es un descubrimiento de la montaña como recurso energético. Construcciones como el Pantano de Valvidrera o la Mina Grot forman parte de la historia de la ingeniería y nos explica el uso de la tecnología para proveernos energéticamente. El desarrollo tecnológico nos ha permitido domesticar Colsarola y llegar a la cumbre. La introducción del funicular del Tibidabo supuso una revolución de los medios de transporte. En nuestro país nunca se había visto ese teleférico terrestre que desafiaba al desnivel de las montañas. Un innovador ingenio que no tardó en multiplicarse por otras zonas de alta montaña del Estado español. La cumbre de la montaña de Colsarola acoge construcciones y barrios que han utilizado los adelantos tecnológicos para convivir en un espacio aislado, alto y rodeado de naturaleza. Un ejemplo es la Torre de Aguas de Josep Amargós, un sistema de almacenamiento de agua que refleja la autosuficiencia energética de una comunidad que escogió vivir en la cumbre de la montaña. El espacio de ocio por excelencia es el Parque de Atracciones del Tibidabo, pero también es un laboratorio y un gabinete de ingenios tecnológicos. Muchas de las atracciones son joyas de la ingeniería y La Perla es un curioso museo, el de los autómatas, que hoy en día es el más importante del mundo gracias a sus piezas de finales del siglo XIX. Muy cerca de ahí, se levanta la Torre de Telecomunicaciones del prestigioso arquitecto Norman Foster. Desde su inauguración, la Torre de Colsarola es un referente en los adelantos de las telecomunicaciones y la silueta que dibuja se ha convertido en una imagen simbólica de la ciudad. En la vertiente este de Colsarola se encuentra el Observatorio Fabra, un espacio más que centenario para pasar noches mirando las estrellas. Bajando y ya al pie de la montaña, encontramos el Museo de la Ciencia, que con más de 30.000 metros cuadrados de espacio expositivo y de divulgación científica, cierra nuestro recorrido.